¿Se acuerdan de la chica que vino ayer? ¿Cómo era? Ah, sí. Era una jovata. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tenía como 22 o 23 años. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Y para vos hizos una jovata? Bueno, lo que se dice jovata, jovata no. Pero para mí era re grande. Ay, es una diosa. A mí me encantaría ser así cuando sea grande. Oye, no será para tanto. ¿Vos por qué no la viste? Es hermosa. Che, ¿no será la novia de Tommy? No, no, no creo. ¿Por qué ustedes la vieron con él? No, pero si se sigue vistiendo así. ¿Así cómo? Como una vampireza. Con un pantalón ajustado y un topsito que se le veía el ombligo. Además, tenía un físico. Son todas unas exageradas. Ni que fuera de otro planeta. Son todas las exageradas.